¡Suscríbete! En el próximo mes, gran parte del país atraviesa por un descenso en los termómetros que incluso ha llevado a algunas regiones a reportar heladas. El director del CENAM indicó que también se observa el posible ingreso de una masa de aire seco al país. A la par, la institución activó una alerta naranja por vientos fuertes en el departamento de Santa Cruz. Tome sus previsiones, abríguese porque en los siguientes días el frío va a continuar.